El partido de la Copa América Con tres hombres en punta Uno de ellos, Rodrigo Barrera Que se tiraba un poco atrás Centro y comienza a trabajar Morón Cuando ingresaban Percudani y Tupper Jorge Conteras Para Percudani Y logra controlar Morón Todo eso en los primeros minutos Muy bien jugó Percudani Gran pase para Rodrigo Barrera Y se pierde un gol que le va a pesar a Católica después Jorge Conteras Todo esto con los momentos favorables de Católica Pero Colo Colo cuando llegaba también provocada Aquí se reclamó penal, no nos parece Una jugada absolutamente casual de Mendoza ante Romero Comienza a funcionar Jaime Pizarro Y el que se lo pierde es Marcelo Bartichotto Miguel Ramírez pivotea Rubén Martínez Pato Yáñez y muerde la pelota No le pega muy bien Y se pierde el gol Lizardo Garrido Se va Marcelo Bartichotto Ahí lo agarra Fabián, está ahí Y se cobra la infracción El tiro libre lo ejecuta Pizarro Sorprende a la defensa Católica Bartichotto Y Rubén Martínez A los 31 minutos Abre la cuenta No le había quedado ninguna a Martínez La primera que le quedó Adentro Esa es la diferencia Que hacen los goleadores 1 a 0 Cuando el partido era parejo Incluso con buen juego de Universidad Católica Jorge Conteras Y Daniel Morón Muy atentos Con buena figura Morón en Colo Colo Gabriel Mendoza Patricio Yáñez Los centros imposibles Que saca el pato Y vean lo que hace Jaime Pizarro Y está muy bien respondiendo Toledo Otra buena oportunidad de Colo Colo Que allí Hace daño donde duele En el área Vean que jugaba Pizarro Mendoza Yáñez con Blasco y Ponce La protege La cubre Y saca el centro Cuando parece que no Y Rubén Martínez Se anticipa A Toledo Y cacheteando Va a caer allá Al salto alto Consideramos que es un gran gol Por toda la concepción Futbolística Y el finiquito El gran arranque Patro Yáñez Y la anticipación Como cachetea Con efecto Como demasé Rubén Martínez Para liquidar el partido 44 minutos Del primer tiempo El gran goleador Del fútbol chileno Segundo tiempo Católica Quema sus naves Porque Se le disparaba Colo Colo En la tabla de posiciones A 6 puntos Y tiene esta oportunidad Jorge Contreras Todo esto En la primera etapa Ahora si que termina El primer tiempo Y Católica Va a entrar con todo En la segunda etapa Miguel Ponce Y Ricardo Monge Ahí está la diferencia Si esa le cae Rubén Martínez A lo mejor La mete adentro Y se lo pierde Monge Per Cudani Que hizo un buen partido Remata sobre el pórtico De Daniel Morón Fabián Stey Ya que Colo Colo Regalaba espacios Y contragolpeaba Rodrigo Barrera El número Solo es para identificar A los jugadores Jugó como Delantero izquierdo Volanteando un poco Bartichotto Para Mendoza Engancha Y controla Toledo Otra vez Rodrigo Barrera Casi sorprende a Morón Pero muy listo Muy atento El arquero Colo Colo Patricio Yáñez Y le queda solo Rubén Martínez Y los goleadores También se equivocan Gerrar Humano Es Y hasta Martínez Se pierde gol Otra vez Católica Y Monge En vez de enviar El centro atrás De Matarán Practicamos siempre Tratar de buscar siempre La espalda Y en un momento determinado Picar al espacio Y Bolívar Y creo que fue lo que hizo Nosotros Tendremos Y queremos hacer todo Para ser campeón En el preliminar Del Estadio Nacional Universidad de Chile Recibió a Cobresal Enrique Marín Fue el árbitro Comienza el encuentro Se equivoca Geria Puyol Logra el control De la pelota Habilitación A Pepe Castro El centro Por sobre el travesado La U insinuó En los primeros minutos Su intención De ganar el partido Valencia Exige a Acuña Pero poco a poco Fue tomándole el ritmo Al encuentro Cobresal Y fue primando Esparza Atención con esta jugada El enganche Y Carlos Soto Le comete penal No sancionado A Esparza Cobresal fue poco a poco Tomando el ritmo Y terminó La primera fracción Dando una buena demostración De lo que es el fútbol Sim Valencia nuevamente Desde lejos Probando Tratando de encontrar El camino adecuado Como para abrir el marcador Puyol Sobre el sector derecho Falta bien sancionada Y el mismo Puyol Va a ejecutar El tiro libre Acuña Travesaño Y se salva así El arco De Cobresal Gilberto Torres Falta De Pedro Soto Que a lo mejor Merecía otra tarjeta Y atención Con la ejecución De este tiro libre Fidel Suárez Con pierna izquierda Por sobre la barrera Y Fournier Que no reacciona Y es el 1-0 Para Cobresal En la reiteración Vamos a ver Que hace la lógica Con pierna izquierda Y la pelota va Donde todos esperaban Menos Fournier Ramos Pelota en profundidad Tajeria No acierta El ladio rojas Pelota hacia atrás Esparza Y ahora Si responde Correctamente Fournier Pelota en profundidad Esparza Atención con esta jugada Fournier que sale Que no atrapa la pelota Ahí toca Esparza la pelota Llega Fournier Y lo barre Y es penal Absolutamente claro Y bien sancionado Por Enrique Marín Ronald Fuentes En la ejecución Minuto 43 De la primera etapa Y es el 2-0 Para Cobresal En la reiteración Vemos El no acierto De Fournier En la esquina Termina la primera etapa Los jugadores Ingresan al campo de juego Para los segundos 45 minutos Cobresal Con la ventaja De 2-0 Tranquilizadora Pero la U Salió con todo A tratar De dar vuelta Un resultado Que le era adverso Luis Murray En el primer intento Viene el tiro de esquina No llega Castro Es de vuelta La pelota Al campo de juego Puyol Se vuelve a encontrar Con el balón Dispara al arco La pelota va A Franza Arancibia Que la controla La recibe nuevamente El enganche Y con pierna izquierda Logra el descuento Tan ansiado A través De un gol De buena factura A través De la acción Fundamentalmente De Franza Arancibia Es el 2-1 Y es la explosión De los jugadores Y de los hinchas Del auto Siguió insistiendo Universidad de Chile Como en esta ocasión A través del tiro libre De Mariano Puyol Que pasó muy cerca Del arco Defendido por Acuña Pero Cobresal Tuvo también Sus posibilidades Como Esparza En este momento Que con el achique De ángulo Que le hizo Furnier Evitó la caída Del arco de la U Y vuelve A insistir En la misma jugada Puyol Y Acuña Que responde En forma correcta Atención Con este saque De Acuña Dejan dar bote Y Fabián Pereira Se lo pierde Era el 3-1 Salva Furnier Bueno El gol Es para toda la hinchada De la Universidad de Chile Para mi familia Que me vino a ver Y este gol Se lo digo A fútbol La bola Estaba en últimas condiciones Cerca al borde del área Para yo pegarle Con el efecto Al ángulo izquierdo Donde El arquero Cuando dio patín Ni siquiera se movió Gracias al esfuerzo Y a las prácticas Que realizamos Durante los entrenamientos Para que salga el día domingo En Calama Cobreloa Recibió a Osorno Y lo venció 3-0 4.103 personas Presenciaron este encuentro La pared El enganche La habilitación Para que Marcelo Álvarez En el minuto 17 Venza a Valle Y abra el marcador En favor de Cobreloa En la reiteración El golpe preciso A la pelota Para la apertura Del marcador Valle que no acierta Ya en el segundo tiempo Penal Muy bien sancionado Por Jorge Cruz Y Marco Antonio Figueroa Lo ejecuta Convierte Y logra El 2-0 Para Cobreloa Y en el minuto 80 Ortega Pelota Al sector derecho Viene el centro Y Marco Antonio Figueroa De cabeza En esta ocasión Para su segunda Conquista personal Y para el 3-0 Con que terminó Esta victoria De Cobreloa Sobre Osorno Y pudo aumentar Cobreloa Los guarismos Marco Antonio Figueroa Responde bien Valle En esta ocasión Y ese tiro Pasó muy muy cerca Del Arco Sornino La habilitadora de victoria Logró Deporte Concepción Esta tarde En el estadio Municipal de Collado Tras derrotar Por 4 goles a 2 A Unión Española Todos los tantos Fueron anotados Por el goleador Juan Carlos Almada Quien se convirtió En la figura de la cancha El cuadro hispano Tuvo un muy buen comienzo Sorprendiendo a los penquistas Que mostraron muchas fallas Especialmente En la defensa En el mediocampo No funcionó Correa Creando grandes espacios Para la creación De los hispanos Que se acercaron Perigrosamente A la portería Defendida por el Metacordero A los 22 minutos Montesinos Se fue en demanda Del Arco Obligando a Humaña A trabarlo ilícitamente El juez Castor Castro No demoró En cobrar la falta Desde los 12 pasos Aníbal González Venció a Cordero A los 39 minutos Una falta inexistente De Juan Carlos González En la persona De Porte Pérez Llegó al juez A cobrar la pena máxima Sanción que fue resistida Por los jugadores hispanos Sirvió Juan Carlos Almada Logrando el empate Sin embargo 4 minutos más tarde Aníbal González Aumentó el marcador Para Unión Española En el primer tiempo Triunfo parcial Merecido Para Unión Española Gracias a su mayor dominio En el campo de juego En la etapa final Los cambios De Carrasco Por Humaña Y Rodríguez Por Correa Permitieron a Deporte Concepción Mejorar ostensiblemente Su juego Superando a la visita A los 14 minutos Un hermoso gol De Juan Carlos Almada Dejó el marcador 2 a 2 A partir de entonces Los penquistas Dominaron ampliamente A su rival Creándose Inmejorables ocasiones Para aumentar la cifra A los 22 minutos Una excelente jugada De Almada La desperdició José Pérez Sin embargo 5 minutos más tarde Vega estuvo a punto De vencer a Cordero A los 33 minutos Confirmando su olfato De goleador Juan Carlos Almada Anotó Su tercera conquista Personal Dejando sin opción Al arquero Prono Pero aún no estaba Dicha la última palabra Para la grieta de Argentina A los 38 minutos Ante el centro de Rodríguez Almada estructuró Al definitivo 4 a 2 Completando con ello 17 tantos En la presente temporada De esta forma El delantero Transandino Comparte el primer lugar En la tabla de goleadores Con el colocolino Rubén Martínez Que esta tarde Convirtió dos tantos Ante Universidad Católica En un hermoso día Asistieron Al estadio Municipal De Concepción 3.512 espectadores Que dejaron en boleterías La suma de 2.375.000 pesos El clásico De la cuarta región Se juzgó en la portada En el primer tiempo Dominio del elenco De La Serena Frente al pórtico De Coquimbo Y buenas oportunidades Estuvo en el transcurso El partido Del elenco local Luciéndose El arquero Johnny Pérez De Coquimbo Ahí lo vemos en acción Exigido Por Lecaro Gabriel Díaz Y Castillo Los hombres de punta De Serena Fue expulsado En el elenco De Serena Franklin Lobos A los 89 minutos De partida Una buena llegada De Coquimbo Antepase Ronaldo Y Salva Comezaña Arbitraje De Carlos Robo El lateral izquierdo Riveros Y ahí está La infracción De Franklin Lobos Ya tenía Tarjeta amarilla Amarilla Y dos amarillas El fútbol Lamentablemente Da rojo Está por terminar El partido Y se había jugado Un cambio José Zulantay Había hecho ingresar A Eugenio Julio Por Patricio Marzal Y precisamente Eugenio Julio Le va a dar El triunfo Al conjunto De Coquimbo Un Julio Que aparece En octubre Ahí está La jugada De Muñoz Por el costado Izquierdo ¿Cómo pasa Esa pelota? Ahí está Pedro González El centro shot Y ahí está Eugenio Julio Para darle el triunfo Y el carnaval nocturno Para el puerto Coquimbano Gran segundo Del campeonato Coquimbo Excelente campaña La repetición De la jugada Ahí la tocó Justo Eugenio Julio En su primer gol Del torneo Gana Coquimbo En el gran clásico 1 a 0 A la serie Otro equipo del norte En el elenco En el elenco antropagascino Pautazo Pautazo En defensa central De antropagasta Anota el 2 a 0 Ahí está el cabezazo Frente a Pablo Lloma Y es 2 a 0 Antropagasta Frente a Evers Otra buena llegada Del etelier Y una comedia De equivocaciones En el fondo Viña Marí Y acá Un penal Muy discutido Por parte de la gente Antropagasta Que decreta El señor Gamboa Ejecuta Juan Carlos Segovia Y es gol De Evers 2 a 1 Gana Antropagasta Anoche En Valparaíso Wonders Recibió a Fernández Vial Empataron 0 a 0 Francisco Heller Fue el árbitro De este encuentro Los dos equipos Tuvieron posibilidades De gol Pero los responsables Como en este caso Jaime Zapata Arquero de Wonders Y como en esta posibilidad Brunel Y el arquero De Fernández Vial Fueron los causantes De que el marcador No tuviera Ninguna Modificación Un cabezazo Que no acierta Jugó un 2 Y ahora es Fernández Vial El que ataca Y termina Con un tiro Por sobre el travesado En Rancagua O'Higgins Recibe a Palestino Al ataque El equipo de O'Higgins El centro Y De Luca De cabeza No acierta Raro en él Palestino en este momento Al ataque Y no llega Y no llega A conectar Un centro Con posibilidades Ya en la segunda fracción Se reitera El ataque De O'Higgins El centro Y Gustavo De Luca En el minuto 53 Abre el marcador En favor de O'Higgins En la reiteración Vemos la precisión Del cabezazo De Gustavo De Luca Víctor Ojeda Fue el árbitro De este encuentro Y al minuto siguiente El mejor gol De la tarde Esa habilitación Profunda Muy larga También en la trayectoria De la pelota Observa Que Nelson Cocio Está adelantado Y De Luca Le toca Con la cabeza La pelota De tal manera Que pasa Por sobre el arquero Y es el segundo Gol de O'Higgins Baroni Pierde la pelota Minuto 58 Víctor Castañeda Habilitación A Nelson Soto Y la salida De Tapia No alcanza A cubrir La trayectoria Del balón Y logra Palestino De esta manera El descuento Y al minuto siguiente Palestino Tuvo la posibilidad Inclusive De achicar Más aún Los guarismos Un rebote Y la pelota Le queda A Severino Vasconcelo Que no acierta En el tiro final Gustavo De Luca Habilitado En profundidad Entre dos hombres El pique Y el toque Para que la pelota Pase por sobre El cuerpo De Nelson Cosio Y esa estructura Así el marcador Definitivo Higgins Tres Palestino Uno De la pelota De la pelota De la pelota Y la pelota